Buenas tardes, compañeras y compañeros, y gracias por la invitación. No hay mucho tiempo, voy a ser lo más sintético posible en estos 15 minutos. Bueno, como ustedes mismos han planteado en el temario de esta comparecencia, estamos ante la vecindad del segundo centenario. Yo lo que quería decir es que este segundo centenario porta un relato, un relato que no es nuestro, un relato que se ha ido armando a lo largo de los años por la gente que domina el Perú, por los dueños del Perú, que no es el relato verdadero. Cuando uno empieza a investigar y averiguar y a buscar documentos y versiones de los historiadores, se encuentra con lo siguiente que voy a decir muy sintéticamente. Hay un niño de unos 12 o 13 años que se llevan desde Corrientes, en Argentina, y lo meten al ejército. Es un hijo, en aquella época se decía natural, de un español y de una India correntina. Se llama José de San Martín. Pasa toda su vida en el ejército español y él regresa a América. Y cuando regresa, él regresa ya comprometido por Francisco de Miranda, que es el precursor a la independencia americana, a venir a América. Y él ya forma parte del primer grupo revolucionario, subrayo la palabra revolucionario, porque hay otra versión de San Martín, que se forma en Tucumán, es decir, en la Sierra Argentina. ¿Quiénes están en ese grupo? San Manuel Belgrano, que es también un descendiente de italiano, un hombre ilustrado. Está Martín Güemes, que es un guerrillero que hace las guerrillas contra los españoles en toda esa zona de Salta, Tucumán, y ellos reciben, son los que reciben a un peruano. ¿Quién es ese peruano? Juan Bautista Tupac Amaru, el último de los Tupac Amaru que llega ya anciano, amnistiado de Cádiz a Tucumán. Ellos organizan el Congreso de Tucumán, que es el congreso que declara la independencia argentina. Y el Congreso de Tucumán, 1817, a donde asiste Juan Bautista Tupac Amaru, aprueba el Plan Belgrano, que es el denominado Plan Inca, por el cual se pretende convertir toda Sudamérica en un solo país, gobernado por una monarquía, gobernada a su vez por un Inca. Ese es el proyecto. San Martín tiene que dar un golpe de Estado, es el primer golpe de Estado que se da en esta parte de América, para obligar al gobierno de Buenos Aires a apoyar la independencia de Chile y del Perú. Y con ese objetivo se va a vivir como gobernador de Cuyo en Mendoza, que está al otro lado de los Andes, pero ya está en las estribaciones de los Andes. Como gobernador de Cuyo se pone en contacto con Bernardo Higgins, que es hijo de un virrey, es de un virrey irlandés, un virrey que había sido del Perú, y Higgins también, que había sido reclutado por Francisco de Miranda. Y Higgins llama a San Martín. San Martín con Higgins consiguen dinero inglés, consiguen un préstamo inglés. O'Higgins había vivido mucho en Inglaterra y tenía relaciones con Inglaterra, para financiar un ejército. ¿Cómo organizan el ejército en Cuyo? Con esclavos. El ejército libertador es un ejército de esclavos, de esclavos para los cuales ellos liberan a esos esclavos de los latifundistas de Mendoza y de Cuyo, los obligan a liberarlos, y ese es el ejército que cruza los Andes, que atraviesa los Andes, y que en Maipú, y que logra en las primeras batallas, primero la independencia de Chile. Son negros. Entonces, la primera falsificación es que nos dicen que el ejército libertador era un ejército de blancos argentinos. No, 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 no. Era un ejército de negros y después de chilenos. También esclavos, la mayor parte, con los cuales organizan la escuadra libertadora, que son unos 24 barcos de combate, más otros de transporte, que es una gigantesca escuadra, que viene, como todos sabemos, eso sí, piloteada por Cochrane. Vienen Cochrane, vienen Miller, todos son ingleses. Los jefes del ejército y de los barcos, los que conducen los barcos son ingleses, y los soldados son negros, negros chilenos y negros argentinos. Ellos son los que llegan a Paracas, desembarcan en Paracas. Y lo primero que hacen, la primera, la primera acción que hacen es liberar a los esclavos que estaban en Paracas. Y con esos esclavos, este, Miller forma, les enseñan a los esclavos, porque hay bastante tiempo, desde que llegan a Paracas, calculen ustedes, son varios meses que transcurren, hasta julio, en que se programa la independencia del Perú. Ellos llegan a Paracas en 1820. La independencia es, la declaración es el 21. Durante ese tiempo, entre las muchas cosas que hacen, entrenan a los esclavos liberados, en el uso de los caballos, y forman, después sería destacamento, que sería el que pelearía en la batalla de Junín. El hecho es que llega entonces ya San Martín a Lima, con otro radical, que es Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, forma otra vez con los negros de Lima, los esclavos de Lima, que son liberados, más los indios, organizan a los indios bandoleros, montoneros, porque todas las escribaciones de Lima, lo que ahora es Huarochirí, estaba habitado de indios libres, de indios libres, que eran una mezcla de comerciantes con asaltantes, con ellas forman las montoneras, y esas son una combinación de las montoneras indias, más las milicias de esclavos, las que controlan Lima, y las que vigilan Lima, el día 28 de julio, en que los aterrorizados habitantes de Lima, tienen que firmar la declaración de la independencia. Entonces, como ustedes comprenderán, este relato que está comprobado, y es hecho y documentado por historiadores chilenos, tanto como argentinos, desgraciadamente no hay ningún peruano que lo haya hecho, es reemplazado por un relato, que tenemos a un San Martín blanco, democrático, respetuoso, según ellos, de las leyes, que negocia como todo un noble con los españoles. Eso no es así, y San Martín lo que pasa es que se va del Perú, tiene que irse, porque pierde el apoyo de Buenos Aires. Nunca más pudo regresar San Martín a Buenos Aires. Nunca más. Tuvo que morir. Tuvo que morir desterrado en Francia, como eso sigue, por supuesto, es públicamente sabido. Entonces, compañeros, ese es el relato que se nos oculta. Se nos oculta que hubo un proyecto revolucionario, que fue además el autor, el que escribió ese proyecto, además de Belgrano, fue Mariano Moreno, a quien también mataron. Y esos manuscritos de Mariano Moreno están en el archivo de Indias, fueron descubiertos recién hace pocos años, y ese proyecto revolucionario es el que estaba detrás de la expedición libertadora y de todo lo que después sucedió a medias, porque en realidad lo que nosotros conocemos como independencia es un proyecto frustrado, un proyecto revolucionario frustrado por una combinación de los comerciantes de Buenos Aires que estaban en alianza con los ingleses y que no querían ni siquiera una república, ni siquiera querían que se forme Argentina, sino apenas querían que se forme una especie de factoría que sirva una especie de ocupación del imperio inglés de la época en esta parte de Sudamérica, porque los ingleses hacía tiempo que querían ocupar toda esa parte de Sudamérica. Bueno, esa es la primera parte que se oculta. Ahora, ¿cuál es la razón de ese ocultamiento? La razón de ese ocultamiento está, como repito una vez más, que eso esconde un proyecto revolucionario que no se le dice a la gente aquí en el Perú. Y entonces lo que tenemos en vez de eso es una república frustrada, como ustedes mismos han dicho. Y algo que vamos supuestamente a celebrar, pero en realidad vamos a celebrar un relato falso. Un relato falso. Esa es la primera parte de lo que yo quería decirles. La segunda parte tiene que ver con la situación hoy día. La situación del Perú en 1820 tiene que ver con la situación del Perú el año 2020, por supuesto que sí, porque la misma gente que domina el Perú del 2020 son los descendientes de las antiguas familias que dominaban el Perú en 1820 y que fundaron la República Peruana, la República Criolla. Ahí están los nombres. Los constituyentes de 1822, encabezados por Torretable. Nuestra cancillería tiene el nombre de Torretable. Esta cancillería subordinada a Washington tiene el nombre de Torretable. Entonces, lo que nosotros creo que tenemos que hacer en los meses que terminan, que son tareas fuertes, complicadas, pero que sí podemos intentar, son dos cosas. Primero, empezar a divulgar el verdadero relato de la independencia, el verdadero 1820-1821, y por otro lado, alistarnos para que el 2021 no sea un gobierno más del Fujimori de 1990. Algo tenemos que hacer, compañeros. Algo hay que hacer. Y eso supone, algunos de ustedes, nuestra compañera que habló antes que yo, lo ha dicho, y también Juan Carlos, una red de organizaciones populares, una red activa, que sea capaz de levantar algo, algo en el Perú, que evite que una vez más votemos por el más menor. Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar por Urresti, vamos a votar por el alcalde actual de la Victoria, vamos a votar por quién, por De Soto, por Keiko, por toda la galería que nos van a presentar, por Benavides, o vamos a levantar algo distinto, que exprese realmente los sentimientos populares y los intereses populares. Entonces, yo creo, no, por supuesto, yo no puedo discutir esto en tres minutos, termino aquí, pero simplemente lo que planteo es que hay que activar y hay que iniciar una discusión de este grave problema, porque no podemos permitir que el Perú del 2021 sea una prolongación más del Perú de 1821 y del Perú de 1990, que es el Perú de Fujimori, cuyo presupuesto todavía tenemos que aprobar todos los años y cuyas políticas públicas llamadas neoliberales, pero que en realidad son totalmente deliberales, no tienen nada, ni de nuevas tampoco, y que son más bien antinacionales y subordinadas a los poderes internacionales que todos conocemos, siguen imperando en el Perú. Yo creo que hay que rendir homenaje y no hay que olvidar nunca a la gente que luchó por la independencia. Hablo de todos los soldados que vinieron al Perú, todos los que fueron reclutados en el Perú, como repito, muchos de ellos esclavos o ex-esclavos, muchos de ellos indígenas, indígenas montoneros. También tenemos que reconocer que en el bando realista hubo también muchos indígenas, muchos indios. Hay que rendir homenaje a Bernardo de Monteagudo, que organizó las milicias aquí en Lima y que mataron, a Bernardo de Monteagudo lo mataron aquí en Lima. Primero hicieron, lograron que se le expulse de Lima, era demasiado radical, no lo podían soportar y después cuando regresó con Bolívar lo mataron. Hay que rendir homenaje a Rosa Campuzano, la pareja de San Martín. Quedó aquí en el Perú abandonada y dirigió varias cartas al gobierno peruano aproximadamente en los años 1850 ya y el Perú primero ella muere en 1854 aproximadamente nunca quisieron ayudarla, quedó absolutamente en la miseria y quedó estigmatizada por haber sido la compañera de San Martín. Hay que rendir homenaje a los cúsares de Cunín. Este hay que rendir homenaje a muchísimas otras gentes, compañeros que realmente lucharon por nuestra independencia. Ese fue un proceso popular que no debe ser confundido con la captura de ese mismo proceso que hicieron después todos los caudillos a partir de Gamarra y todos los que siguieron. Pero hubo realmente un proceso popular que hay que reivindicar. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer para precisamente que nuestro pueblo tenga una versión distinta, pero que esa versión no vaya a ser contraria al 28 de julio, porque el 28 de julio por más que haya sido solamente el comienzo, es solamente el comienzo y lo que tenemos que decir al pueblo peruano es que esa ni siquiera fue el comienzo porque como ha dicho Dante el comienzo realmente está en 1780 con Tupacamaru yo diría todavía más aquí los los indios nunca los llamados indios nunca se rindieron tenemos desde Manco Inca desde los Incas desde los Incas de Vilcabamba entonces tenemos que rendir homenaje a todos los luchadores de nuestro país que se enfrentaron a todas las fuerzas opresoras en una lucha que por supuesto no ha terminado no ha terminado definitivamente y lo segundo es y con eso termino porque ya el tiempo se me está pasando yo desgraciadamente no tengo nada que decir sobre la izquierda no tengo ninguna propuesta práctica que hacer porque es evidente que aquel caudillismo como ha dicho Dante aquel caudillismo de de 1828 22 con el primer golpe de estado cuando José de la Riva Agüero quiere proclamarse este libertador sin haber sin haber combatido nunca no José de la Riva Agüero era simplemente un conspirador había hecho una contribución importante pero quería ser el jefe no y y por ser el jefe acaba traicionando a Bolívar a San Martín San Martín detesta a Riva Agüero hay una carta de San Martín terrible contra Riva Agüero y ni que decir de Torre Tagle y todos los que después siguieron pero entonces compañeros eh que hacemos respecto a a la unidad del del pueblo peruano no no quiero decir unidad de la izquierda porque ahí creo que incluso la batalla casi como que la tenemos perdida sino que algo hay que hacer respecto a un proceso electoral que va a significar un eslabón más no un cerrojo más en la cadena que ya nos oprime desde desde el virreinato y desde los días que siguieron a 1821 gracias gracias